Hablemos de Cooperativismo Hablemos de Cooperativismo Muy buenos días a todos los cooperativistas Como todas las semanas estamos para hablar de cooperativismo Para esta semana hemos invitado a una cooperativa de la provincia de Uruguay A la cooperativa de ahorro y crédito Salitre Para lo cual tenemos la presencia de la ingeniera Elsa Peña Y cual es su gerente general Pero también tenemos la presencia del ingeniero Luis Veas ¿Quién es el jefe de talento humano? ¿Con quién también queremos participar un poquito? ¿Cómo se desarrollan las cooperativas en el interior? O sea, con su personal ¿Qué hace el jefe de talento humano? Pero comencemos con lo primero Bienvenidos compañeros cooperativistas Bienvenidos ingeniero, ingeniera ¿Cómo está la cooperativa Salitre? Sabiendo que estamos en la provincia de Uruguayas Un sector que no es muy, digamos Conocido por el cooperativismo de ahorro y crédito A pesar de que ahí salió la primera cooperativa que fue Banco ¿Cómo están ustedes en él? Bueno, muy agradecido con ustedes En cuanto a lo que usted pregunta sobre lo que es la cooperativa en lo que es Guayas Nosotros tenemos más que nada 37 años dentro de lo que es la actividad de cooperativismo Es una cooperativa que está luchando bastante Debido a que el sector es eminentemente agrícola Es un sector que está bastante golpeado debido no solamente a los precios del arroz A los precios de la gramínea y también muchas veces las plagas Y una serie de situaciones externas que no le ayudan a por lo menos a cubrir sus costos Y ese es el grupo de socios que nosotros tenemos Aproximadamente 70% de nuestros socios son socios agricultores Que se dedican tanto a la siembra del maíz como a la siembra del arroz A eso quería dirigirme Es una cooperativa que está dirigida a los agricultores No tiene, digamos, aquí en la Sierra Ecuatoriana O en el Austro o en el Oriente Son cooperativas dedicadas a la microempresa O a un crédito de consumo La cooperativa Salirte por el lugar como usted nos indica ¿A qué tipo de crédito llega? Y de personas, digamos, de socios que ustedes tienen Ya Son pueblos donde nosotros estamos Tenemos nueve oficinas y la matriz Y están ubicadas en cantones donde son bastante pobres No son de cantones donde haya, como que dicen, una economía bien Estén ellos en un estado económico bueno ¿En dónde nomás tenemos? Tenemos en lo que son el cantón empezando Balzar, Palestina, Santa Lucía, Daule Tenemos una en la provincia de lo que es Los Ríos, en Vinces Tenemos la matriz que es Salitre Pedro Carbo, Lomas y Nupol Claro, todos esos cantones son de producción Agrícolas No tienen, digamos, no tienen microempresa No tienen un consumo así exagerado O sea, el crédito de usted está dirigido solamente a la agricultura Sí Todo lo mueve el agricultor La economía, por ejemplo A veces dicen, busquen otro segmento para que mejoren, qué sé yo, la situación Pero el agricultor mueve la economía de estos pueblos Por ejemplo Y de todo el país, ¿no? Sí Más que nada en estos pueblos El bazar, el negocio de tienda Está prácticamente depende del sector agrícola Y también podemos decir de que El precio no les ayuda Están con un precio sumamente bajo Y no pueden muchas veces ni cumplir con sus obligaciones Hemos tratado en lo posible de ayudar a todo esto Hay gente que ha mejorado Hay gente que ha salido Ha cumplido un proceso Comprando terrenitos para poder seguir produciendo Han arreglado un poquito, mejorado sus viviendas Porque en estos momentos que estamos con un invierno bastante fuerte Usted lo que puede ver casi en todos estos cantones es agua Está todo inundado Entonces en estos momentos la situación es más difícil Con todos estos ¿Y qué hace la cooperativa? Usted sabe que a nosotros el ente de control nos mide la morosidad Por días de atraso Tenemos que dar un crédito bien calificado Tenemos que ver cómo la gente Tiene su capacidad de pago ¿Cómo se defiende? Porque es una cooperativa muy especial Dentro del espectro del cooperativismo de ahorro y crédito Que se dedica a la producción Y depende del clima Y depende de muchos factores Que el socio le cumple Así es Nuestra morosidad Logramos bajarla a 7 Ha sido para nosotros un logro Porque dirán Esto es muy alto quizás Para algunas cooperativas Pero en realidad Nosotros no podemos abandonar a este sector De socios con sus problemas y todo Porque fueron ellos quienes los conformaron Y son ellos los dueños de la cooperativa Entonces tratamos siempre de buscar mejorar Para que ellos a su vez también tengan Nuevas expectativas referentes a su institución Pero estamos trabajando y luchando Es un poco difícil Mantener una morosidad sumamente baja Con todos estos atenuantes Que tienen los agricultores De la cartera de ustedes ¿Qué tanto por ciento tienen dedicada a la agricultura? Un 70% Es un reto muy duro para ustedes Claro y con lo que está pasando ahora Con este invierno tan fuerte Que está pasando ahora Esperemos que la situación mejore Porque el organismo de control Y los números no pueden No pueden quedarse atrás Tenemos que responder Y tenemos que ser Acordes con lo que nos dice La ley de economía popular y solidaria Y con lo que nos dice la junta monetaria Tenemos que cumplir con todo lo que dice la normativa Aun cuando tengamos muchas cosas en contra Así es Pero lo primero es los socios Así es Hablemos con el ingeniero Luis Veaz ¿Cómo le ve usted a su personal? Como jefe de talento humano Un personal que se dedica A estar constantemente con sus socios Viendo las penurias que viven día a día Y cuando hay la cosecha Son los hombres más felices Porque les pagan Cuando hay estos inviernos Deben ser su personal también muy estresado ¿Cómo le ve al personal? ¿Y cómo está la cooperativa? Que va a cumplir en este mes Los 37 años Buenos días Ante todo doctor Gustavo Gracias por la invitación Pues mi personal está dando Lo mejor de sí por nuestra cooperativa Como si vivimos en un mundo De que tenemos que dar mucho cumplimiento Lo que nos dicen nuestros agentes de controles Como mencionábamos hace un momento Lo que son los números no mienten Y es allí donde mi personal entra a cargo Todo el personal de nuestras agencias Y sucursales dentro de nuestra institución Trata de dar lo mejor de sí Y también mejorar internamente Y el apoyo constante dentro de la institución Gracias a ellos es que podemos Llegar al sector netamente agrícola Que permite el crecimiento de cada cantón Parroquias también donde estamos ubicados Son ellos los que se encargan día a día Con la lucha constante De la atención de Como tratábamos el tema De las penurias del invierno Y ver qué soluciones podemos brindar Sin alejarnos de la normativa Que tenemos presente Cabe mencionar que Los entes de control Son muy estrictos Muy complicados en el cumplimiento Pues no a ellos solamente les interesa Digamos que no el ente de control Sino las normas del código monetario Porque somos un sistema financiero nacional Entonces es allí donde el personal Busca las alternativas Para que nuestra institución Permanezca y crezca Hasta dar cumplimiento En este mes de su 37 aniversario Porque si el banco del estado Ahora como es el banco Ban Ecuador Tiene esas penurias cuando hay inviernos Cuando pasa alguna catástrofe natural Yo no me imagino ustedes Ingeniera Cómo soportan este invierno Con la cooperativa ahí Sabiendo que ustedes Tienen una catástrofe Hay inundaciones Que se fueron todos los cultivos Del arroz en esta temporada Y que saben que ustedes El socio no va a pagar En un mes Dos meses Tres meses En el cultivo que tienen Porque ustedes Porque ustedes dan de acuerdo Al cultivo que digamos Al tiempo que del cultivo Hay un ciclo El ciclo del cultivo Se le da al agricultor Para que ellos puedan cancelar Y dentro de esos seis meses Están incluidos A los cuatro meses Ellos cosechan Ellos tienen que pilar Tienen que secarlo Y luego comercializarlo Por eso se le da un tiempo Prudencial Para que ellos No puedan caer En mora Claro Entonces pero de todas maneras En ocasiones Que si se hace un sembrillo Y de pronto La primera siembra Se le va Se deteriora por el agua Que se yo Vuelven a sembrar Y ahí donde ellos Tienden a caer en mora Porque la primera Ya le pasó un mes Entonces ya ahí Ya no van a ser seis meses Y estando a un plazo De seis meses Y luego cumplen a siete meses Ya tienen un desfase En cuanto al plazo Entregado O sea ustedes no dan El crédito mensual Digamos Ni quincenal Ni diario Dan de acuerdo Al ciclo del cultivo Es un plazo fijo Es Y Entonces No solamente para el arroz Para que nomás dan ustedes Por ejemplo Arroz, maíz El maíz A qué tiempo les dan A siete meses O sea todo A ciclo corto Así Siete meses De ahí también se da Por ejemplo Para lo que son Las cosechas de papaya Que son más o menos Nueve Diez meses El cacao es En cambio Un producto Que tiende A más tiempo Tres años Y de allí Nosotros tenemos También ciclos Más cortitos Como son Siembra de camote Sandía Que son cuatro meses Más o menos Ya O sea ustedes están Es una cooperativa Que les digo Muy especial Porque está al lado Del agricultor Está al lado De la gente Pero todo es con El esfuerzo propio De la cooperativa No han tenido Ustedes por ejemplo Con la CONAFIS No han tenido Un acercamiento No les han dado Crédito para la agricultura Para este sector Con la CONAFIS Sí hemos tenido Un acercamiento Estamos en un proceso Nosotros tenemos Que tratar En lo posible De tener Cumplir con los requisitos Que ellos Nos disponen Y para obtener Un crédito Con ellos Sí hemos tenido Acercamiento Hemos estado En conversaciones Y todo depende De cómo quedemos Con nuestra morosidad En estos meses Claro Y con algunas Instituciones internacionales ¿Algo? No No hemos tenido Quien de verdad Nosotros sí hemos tenido El apoyo Es de la caja central Financop De la cual nosotros Somos socios Financop Si está Con ustedes Al lado Son socios Calificaron a Financop Entonces tienen Un gran soporte Atrás de ustedes Así Financop Si nos ha apoyado Y en estos 37 años ¿Cómo van a festejar Una pregunta Ingeniera? Bueno Como ustedes Saben Las elecciones Son justamente El mismo día En que estamos De aniversario Ahí no podemos Hacer fiestas No Solamente Vamos En cada una De las oficinas Durante la semana Que corresponde Hasta ese 23 Se van A hacer Ciertos eventos En cada una De las oficinas Vamos a hacer Pequeños Obsequios Para nuestros socios Que hagan Los depósitos Y retiros En esas fechas Vamos a poder Muy bonitas Adornadas Para Esta ocasión ¿Y su personal? Justamente ahí Interfiere nuestro personal Ahí interviene Porque Tiene que estar Ligado con sus socios Con sus agencias ¿Cómo ¿Cómo lo hace? Claro que sí Nuestro personal Justamente ya se encuentra En preparación Como acaba de mencionar Nuestra gerente No vamos a tener Un evento Como tal Pero cada una De nuestras agencias Se va a encargar De hacer Llegarle a nuestros socios El parámetro De estos 37 años Que hemos estado Con ellos Y que gracias a ellos Somos la institución Que estamos Nuestro personal Como tal Estará Megamente Feliz Y atento De dar la mejor Atención Y hacerles sentir Esos 37 años Que nos han apoyado Que bien Que lo Que lo estén cumpliendo Y con esa Labor social Porque ustedes Si cumplen Una labor social Excepcional Así es O sea No solamente Los consejos Sino que hay también El personal Porque tiene que estar Ligado Y tiene que ir A hacer Un seguimiento Constante Yo creo A sus créditos Para ver Cómo están las cosechas Ingenieras No sé Cómo le ven ustedes Claro que sí Nuestro personal Justamente Enfocándonos Y al tema De la agricultura Constantemente Realiza Visitas Periódicas Para ver El seguimiento De los cultivos Ya sean Estos de arroz Maíz U otros Que se apliquen Para así Ver el detalle De que el socio En ningún momento Caiga en la falencia De una reinversión O de algún procedimiento Que no sea le idóneo La obligación adquirida Con nuestra cooperativa Y hacerle siempre sentir Que en función De la obligación cumplida Puede tener Nuevos beneficios Con nosotros Y ahí Como nos decía En todo Están ustedes Casi en la provincia Del Guayas Y también en la provincia Del río De los ríos En el cantón Vinces En el cantón Vinces Que también es un poquito Medio dificultoso En los inviernos Todos nuestros Todos nuestros O sea Todos donde están Ustedes Por su plano Está Así es Nos toca vivir Las alternativas Del invierno Y también del verano ¿No? Todas las temporadas Climáticas que mantenemos Nos toca vivirlas Muy Muy cercanamente Más allá De cualquier otra institución Y es allí Donde nosotros Intervenimos De la mejor manera Y con la capacitación Constante De nuestros empleados O colaboradores Compañeros Que nos ayudan A fortalecernos A estar pendiente Del socio A aconsejarlo A brindarle una educación Sobre el tema De lo que debe desarrollar O sea que esto En vez de Es una fortaleza Para ustedes Considero yo Porque hay El comprometimiento Del socio Y también Del talento humano Que ustedes tienen Porque si una Le falla Una cosecha Ahí tienen que entrar A mediar De alguna manera O dirigirle A otro negocio Como decía la ingeniera Ya le fue mal Esta cosecha Probemos acá Para ver Cómo se recupera En ese tiempo Justamente Nuestro personal Se encuentra Con una capacidad Idónea Para dar Ese tipo de sugerencias Es el acompañamiento Que le brindamos A nuestros agricultores Es la confianza Que les damos Y la que nos hace sentir Con ellos Muy cercanamente Para vivir Las experiencias Que ellos tienen Ya que ellos Por ejemplo Cuando viven En la falencia De los cambios climáticos Ellos sencillamente Se ven En el Tema caótico De no saber Qué hacer Cómo voy a cancelar La deuda Con la cooperativa U otras instituciones Sean agrarias O del medio Entonces Ahí es donde Nosotros intervenimos Brindándoles un consejo Para que ellos Puedan ver Otras alternativas De diversificación De cultivos O mejoras O mejoras De su producción Muchas gracias Ingeniera Y con los consejos Cómo está el trabajo Siendo que los consejos Suyos También deben Ser los agricultores Porque son parte De los socios De la cooperativa Que también Sienten día a día Así Bueno Nuestro consejo En realidad Está conformado Cinco miembros Que son del consejo De administración Y tres miembros Del consejo De vigilancia Ellos están trabajando Igual con nosotros Para salir adelante Tienen Algunos de ellos Son agricultores Hay maestros Hay abogados Bueno Pero igual Están constantemente Buscando Soluciones A cada uno De los problemas Que se nos presentan Por favor En estos dos minutitos Que nos sobran Denos un mensaje Y un saludo A todos De esos socios Suyos Yo como gerente De una cooperativa De ahorro y crédito Admiro Mucho A estas cooperativas Que se dedican A la agricultura Porque Eso es un deber Y una acción titánica De una cooperativa De ahorro y crédito Que sabiendo Y que No depende De sus fuerzas Sino de la naturaleza En que le vaya bien Su ciclo De cultivo Es una fortaleza De ustedes Estar en esas regiones Y apoyando Eso sí Apoyando verdaderamente A lo que es La economía popular Solidaria Bueno Nuestros socios Un agradecimiento Muchísimo Muy grande Hacia ellos Porque Gracias a su confianza Y que están Constantemente Con nosotros Y más que nada Es un sector Como les dije yo Un poquito Golpeado Y un poquito Abandonado Puede decirse Estamos trabajando Y no es fácil La situación Pero ellos Y nosotros Vamos a continuar Y que nuestra cooperativa Siga adelante Y que festejen Y que festejen bien Los 37 años De vida institucional Porque no es solamente Una vida institucional Como cualquier otra Cooperativa De ahorro y crédito Que crece en una gran ciudad Que tiene sus socios Sino que es una cooperativa Que realmente Está Colaborando Y está ayudando Con la economía Popular Y solidaria Del país Es una cooperativa Que ayuda A esos productores Para que pueda llegar El arroz Del maíz Hacia todo el país Es una cooperativa Realmente ejemplo Del cooperativismo ecuatoriano Por eso Mis saludos En estos 37 años Y a todos Esos socios Valerosos Que están atrás De la cooperativa Que no Se dejen Doblegar Por este Tiempo Que les está Fallando Y que les ha azotado Todos Sus Sus cultivos Para eso Es de cooperativismo Para eso Estamos En las buenas Y en las malas Y seguir adelante Porque es la única forma De salir Con la economía Popular Solidaria En este país Muchas gracias Y hasta la próxima semana Hablemos de cooperativismo Hemos aprendido bastante Acerca de la cooperativa Salitre Como Con estos créditos Que está Otorgando A la agricultura De nuestro país Están ayudando A varias personas Y cuando ayudan A estas personas Ayudan A toda su familia A toda la comunidad Que les rodea A esta cooperativa Salitre Les quiero recordar También Queridos amigos Empresarios Ustedes que pertenecen A la cooperativa De ahorro y crédito Copcentro Ya está A su disposición Una red De negocios Digitales Para que ustedes Suban Toda la información De su negocio Publiciten su negocio Tanto con Fotografías Con información detallada De lo que ustedes Están ofreciendo En esta gran red Lo que la cooperativa De ahorro y crédito Copcentro Pretende Es dar una mano A todos los microempresarios Para que los clientes Les encuentren A través del internet Y las redes sociales ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes ingresan A www.recomienda.org Y ahí ustedes van A seleccionar Crear una cuenta Y van a colocar Todos sus datos Al momento que ya ingresen Todos los datos Van a escoger El paquete gratuito Para todos los socios Que pertenecen A Copcentro Y enseguida Ustedes publican Su información Del negocio Es realmente bastante Una plataforma Bastante amistosa A las que ustedes Pueden seguir Todos los pasos Y llenar la información Y todo su negocio Estará ya En las búsquedas De la web Del internet De Google O de las redes sociales Si es que necesitan Más información Dentro de esta página Está un WhatsApp Simplemente Digiten ahí el WhatsApp Y envían un mensaje Y Copcentro Les va a ayudar Enseguida Nos vamos a un corte comercial Y enseguida volvemos Hablemos de cooperativismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!